el vídeo de hoy va a ser con él con el agroecólogo y oscar álvaro y ribera él estudió esta licenciatura en la universidad autónoma de yucatán ahí mismo hizo su maestría en manejo de recursos naturales y ahora está haciendo un doctorado en el centro de investigaciones científicas de yucatán ya ya casi es le puse candidato a doctor porque ya casi se nos gradúa entonces buenos días óscar cómo estás qué tal doctor buenos días muy bien gracias bien mira pues de lo que se trata de mostrar con el público es primero que les cuentes un poco de quién eres dónde naciste cómo fue tu niñez dónde estudiaste y luego entramos al tema del libro perfecto bueno extendió nací en mérida yucatán aquí en el sureste mexicano estudié mi prepa y la secundaria en el colegio peninsular y a partir de ahí pues ya pasé a la wad y estudiar la universidad como bien mencionó estudié la licenciatura en agroecología era una licenciatura nueva y de la segunda generación y finalmente pasé a estudiar la maestría en manejo de recursos naturales aquí mismo en el campus de ciencias biológicas y agropecuarias y actualmente me encuentro terminando en el último año el doctorado en ciencias biológicas en el ejercicio bien y óscar sé que participaste con el doctor héctor estrada en la elaboración de un capítulo de un libro y sobre los estudios del cars platicamos de qué trata este capítulo y por qué es importante para mí este este capítulo en habla acerca de las perspectivas y los estudios que se han realizado relacionados al cars en méxico para su realización hicimos una una investigación bibliográfica de todos los estudios que se han realizado en méxico con este enfoque no que cuyo enfoque principal sea conocer el cast encontramos que entre 1930 y 2021 441 estudios se han realizado con este enfoque y el capítulo lo podemos dividir en dos secciones una primera sección es un análisis vídeo bibliométrico en el que analizamos pues la profundidad de estos estudios no quiénes son los que están publicando acerca del estudio del cars qué universidades son las que más publican en relación al cars encontramos varias cosas muy interesantes no el 85 por ciento de los estudios están en inglés el 90 por ciento de estos estudios pues son estos son son artículos científicos no y en la segunda sección pues pudimos identificar que estos 441 estudios pues pueden tener dos enfoques de estudios no primero los estudios que tienen un enfoque político-administrativo es decir los estudios que estudian el cars de una ciudad de una de un municipio de un estado de una región inclusive a nivel nacional no y existe otro tipo de estudios que se dedica a estudiar las geoformas o alguna geoforma en particular no entre las que más se estudian en méxico puede podemos mencionar por ejemplo cuatro ciénagas en coahuila la sierra de labra en san luis potosí el sistema zacatón en tamaulipas las lagunas de montebello en chiapas y los cenotes y anillos de cenotes en la península de de yucatán de ese tipo de sí bueno estos estudios pues me parece que son muy poquitos en tantos años que piensas de eso si es es correcto lo que sí pudimos identificar es que existe una clara tendencia en el incremento de estudios en los últimos años en 1930 en los 40 se realizaba un estudio dos estudios por año entonces en los últimos años la cantidad de estudios realizados en el cars están aumentando en méxico precisamente por eso porque se está dando ese reconocimiento no a la importancia de estudiar el cast porque será que por ejemplo en yucatán y yucatán estado pues hay más de mil investigadores en el área de las ciencias naturales porque será que no declaran que estudian el cars esa es una pregunta muy interesante si bien en yucatán que es una buena la península de yucatán y yucatán es de las de los territorios cárticos o de carlos continuo más extensos del país son territorios muy estudiados sin embargo no siempre se denota como una zona cárstica no y esto pues puede ser por varias razones uno podría ser porque estudiando la vegetación estudiando la fauna pues no se le da esta importancia de que estamos en una zona de cars y que intrínsecamente pues tiene condiciones completamente diferentes a otras regiones entonces como quedamos por sentado de que la plena de catán es diferente pero no debido a las condiciones cárticas no entonces si es muy importante que cuando estemos estudiando en alguna región cártica pues denotemos que pues es una región de cars no será que los los biólogos y agrónomos desconozcan el término cars es muy probable otra cosa que encontramos es que la forma de llamar cars pues varía puede ser en algunos lugares lo escriben con c en algunos lugares con k entonces esto varía demasiado y pues sí estén es muy probable que muchas áreas del conocimiento pues desconozcan estén en la terminología cars o en algunas regiones inclusive desconozcan que están viviendo o están estudiando el cars claro porque eso eso significa que tanto las profesiones de agronomía agroecología y biología incluso veterinaria este hace un poco énfasis en el estudio del medio físico no digamos solamente el car sino en general el medio físico muy poco relacionado con sus disciplinas si es correcto de hecho a lo largo de mis cinco años de licenciatura únicamente las dos materias que con el doctor héctor estaba con el que sigo colaborando pues se le dio este enfoque de que estamos estudiando o estamos viviendo en una zona cárstica no las otras materias así hablan de que estamos en una región diferente pero sin este enfoque que conllevaría el cars no y sobre todo en una licenciatura agronómica en la que este podemos tener un gran un gran impacto en en estos tipos de sistemas claro porque no es lo mismo la agricultura de zonas volcánicas como acá en michoacán o las zonas fluviales acá en tabasco a las zonas cársticas con cuál sería la principal diferencia digamos que para el manejo agronómico de estas tres grandes regiones pues para comenzar yo distinguiría este en dos diferencias no la primera es en cuanto al manejo no en muchas zonas de cars pues se complica el uso de maquinaria pesada donde se estén en el manejo es una condición muy diferente y particular en las zonas cársticas incluso ligera no si también hay tanta piedra que incluso los mototractores pues no entran es correcto aunque podemos encontrar algunas zonas algunos pero pero la generalidad es que no es muy difícil no y la otra es la vulnerabilidad de estos sistemas no así no conocemos estos que estamos en una zona cárstica que no conocemos que son vulnerables a la contaminación pues podemos y además hacemos un uso ineficiente de todos los agroquímicos del que generalmente se utilizan pues estamos haciendo un daño irreversible a estos sistemas entonces deberíamos pensar que hay que diseñar la agricultura del cars claro definitivamente es muy importante empezar a trabajar en cómo tener una agricultura sustentable y no sólo una agricultura un manejo sustentable de estas zonas no y también es importante diferenciar que así como el cars es diferente al resto del territorio dentro del mismo cars podemos encontrar una gran diversidad no y hay que considerar estas variaciones también para estos diseños de planes de manejo de estas zonas muy bien bueno un poco en el mismo sentido dado que el libro lo lo edita la asociación mexicana de estudios para el cars y cuéntanos un poco que te ha dejado participar en esta asociación bueno primero me gustaría mencionar que pues fui miembro fundador entonces extender desde el origen de la asociación pues he estado interactuando no y pues yo pudiera mencionar varias razones por las que ha sido importante no desde desde el inicio pues fue importante en cuanto a mi formación académica no porque debido a la participación en los cursos talleres y las reuniones que organiza la asociación pues esto permite el intercambio de ideas de opiniones de información pues para ir estén construyendo o fomentando este desarrollo académico en mi persona no adicionalmente es importante porque estos foros pues permiten la interacción o la relación entre profesores profesores con profesores o investigadores con investigadores pero también permite esta interacción de investigadores con estudiantes no que se da en un entorno diferente al aula de clases no entonces esto es un foro en el que se pueden dar intercambios entre profesores y estudiantes de manera horizontal y es algo muy enriquecedor no y finalmente pues en estas reuniones y talleres pues también tenido la oportunidad de conocer de primera mano en diferentes zonas clásicas del país no entonces no solamente es leer de esta diversidad de paisajes sino poderlos ver físicamente no que es completamente diferente no muy bien pues entonces tienen una chambota como decimos acá en el centro del país en diseñar la agricultura de las zonas cársticas del país por un lado de la de las zonas planas cársticas de la península pero también está el carste de desierto en las sierras en fin felicidades por la por la mec y muchas gracias por su tiempo maestro álvarez no al contrario muchas gracias doctor bautista por esta oportunidad para poder intercambiar estas opiniones y puedes difundir no que es algo muy importante que tiene que hacer la mec no difundir este conocimiento del car para que pues más gente conozca que es el car y por qué es importante conservar el car y para que haya más de 400 estudios que es una pena es tantos años tan poquito pero así es así es así somos los países en desarrollo muchas gracias doctor álvarez hasta la vista hasta luego doctor gracias